Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Capricornio. Si lo tenéis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica como Saturno o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque va a tener mensajes maravillosos de amor para todos vosotros. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva, puede ser tu ex, alma, llama gemela y estéis juntos para siempre, yo puedo hacerlo. Pero debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora sin tener que esperar. Bien Capricornio, por fin hemos llegado a tu lectura, estoy segura que va a ser muy bonita y voy a dejar estas barajas aquí porque ya sabéis que voy a utilizar cuatro, dos de ellas son oráculos míos y que están basados en el tarot con todos los mensajes que podéis recibir, no solo del amor, sino en vuestras áreas personales. Voy a dejar aquí amigos míos para que no se caigan. Y el primer oráculo con el que empezaré es el mío, 120 cartas hermosas con toda la información de cómo os sentís, cómo está vuestra persona y este lo dejaré aquí. Y os quiero recordar antes Capricornio que mis lecturas son atemporales, ya sé que estoy enfocándome en esta semana de mayo, los próximos tres meses, primavera, verano, pero aquellos que encontréis esta lectura, por ejemplo, dentro de un año, es para vosotros. Yo siempre estoy invocando a mis guías precisamente para eso, para que os lleguen estos mensajes de luz y de esperanza, para que podáis continuar y que sepáis que hay muchas personas que son felices, que los sueños se cumplen. Lo primero que haré Capricornio es sacaros unas iniciales. Capricornio. y estas para vosotros todas han salido al revés veamos la f la j la z la e la k y la a decirme comentarios se coincide con vuestro nombre apellidos o el de vuestra persona especial y la tarjeta os doy las gracias de corazón a todos los que habéis llegado al canal por tanto amor que me dejáis en vuestros comentarios por vuestros like suscripciones porque eso hace que más personas puedan obtener sus mensajes que es importante para mí por eso hago este trabajo y gracias a todos los que me seguís desde el principio sin vosotros las lecturas no serían posibles son hermosas porque hablan de vosotros y de la persona que amáis y también es para todos tanto os encontréis en una relación de pareja sea vuestro ex ex novio ex marido ex mujer vuestra alma llama gemela aquella persona con la que chateáis en la distancia y no sabéis si vais a encontraros o a reencontraros o una persona a la que amáis desde hace 20 30 o más años para mí son ya las vidas pasadas amigos míos esas conexiones tan especiales o que quieras encontrar un nuevo amor vamos a saberlo todo y lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales a dios a mis ángeles y mis arcángeles capricornio para que me den luz verdad y justicia y también la unión que estáis buscando porque yo sé que es posible os lo he dicho bien voy a preguntar que le dé para capricornio en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para capricornio un signo que yo adoro no lo tengo en mi carta astral ninguno de tierra amigos tengo fuego aire y fuego aire y iba a decir que tierra ninguno pero sobre todo tengo muchos signos de agua y que esté tan desconectada de la tierra a veces me hace estar más en el campo espiritual veamos capricornio qué le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para capricornio como os decía yo adoro a capricornio porque es la materialización de la tierra y porque representa el mundo el arcano mayor número 21 nuestra ánima mundi el alma en el mundo que le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para capricornio que le depara capricornio en el capricornio tengo la primera carta aquí veamos poder y no es la primera vez que sale para vosotros aquí hay una persona porque tengo la carta de la fuerza que está hablando me de leo energía masculina de una persona que os adora que os ve como una reina donde le tenéis sometido pero no estoy hablando de un sometimiento de esclavitud donde esa persona te tiene que rogar de rodillas estoy hablando de ese encantamiento hechizamiento que tenéis sobre esta persona mágico que podéis tomarlo porque todos tenemos instintos más salvajes primitivos también forman parte de vosotros y lo tenéis así como al lado de esta reina hermosa que sois para él y para ella es una carta además de mucha lujuria y pasión la que siente esta persona por ti capricornio y tú también que me estás escuchando y aquí hay mucho amor y debéis tener compasión por él porque la carta de la fuerza que se encuentra en keter la primera sefirá del árbol de la vida hablándome del cosmos y nuestra chacra corona donde está el mago también estoy hablando para personas que tenéis una increíble fuerza física y mental que contenéis vuestras pasiones y emociones como hace ella con su león y lo mismo hacéis con esta persona podéis abrir su boca y alimentarlo con vuestros deseos vuestro cuerpo y alma es alguien que se consume en privado cada vez que piensa en vuestra imagen en todo lo que haría con vosotras amigos míos leo quienes lo tenéis o si lo es vuestra persona está aquí os está admirando por lo hermosa y sexy que sois y por la gran pureza de corazón que tenéis como esta fuerza alguien que se contiene para hablar de lo que siente pero su corazón está rebosando exultante leo como ese león yo amo la fuerza cuando la tengo delante amigos míos incluso en lectura privadas y también la he tenido para mí yo ya sé que vuestra persona cuando os ve sea por redes sociales cara a cara esté alrededor vuestro está tan tan excitado de pensar cuánto haría con vosotras al lado la fuerza representáis todo ese poder el magnetismo la sensualidad el arrojo la realeza porque la fuerza está coronada con flores y vestida de blanco que me habla de toda vuestra pureza que le depara capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses va a ver aquí un triunfo porque está en el número uno eso me está hablando de comienzos de ciclo confiada en vuestra intuición aquellos sueños visiones que tenéis desde el chakra de la corona y chakra del tercer ojo porque algo está viniendo estáis teniendo un presentimiento acerca de esta persona como si estuviese con un caballo como si fuera un caballero y estuviese adelantándose amigos míos va a ver este nuevo ciclo para vosotros la fuerza que también es un número 8 de éxito que le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para capricornio que le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses una persona que si se contiene porque las cartas me lo están diciendo cuando tardan en saltar amigos míos hay sentimientos que están muy reprimidos ocultos en el subconsciente que le depara a capricornio en esta semana de mayo y en los amigos míos esto no puede ser tengo la fuerza aquí os estaba hablando de la pasión que esta persona está como una ebullición con mucho ardor por estar por encuentros íntimos y al lado tengo un rey de bastos que me está hablando también de leo amigos míos habéis visto es que yo ya con simplemente una carta y todas las energías que yo siento cuando toco las cartas puedo saberlo aquí estáis vosotros como si estuvierais en un lago de vacaciones es una persona que piensa mucho en ti que puede ser de tu pasado porque el rey de bastos no es como la reina de bastos él mira hacia atrás es una persona que aunque sea mayor yo estoy hablando de 40 50 como me hablan de los reyes se ve joven y le gustaría vivir todos aquellos encuentros aventuras en su vida como si tuviera 20 o 30 años echa de menos sus tiempos más gloriosos amigos míos a tu lado aquí quiere verse ha estado con otras personas porque es un rey que me habla mucho de la fogosidad y aún así te echa de menos tú eres su pareja perfecta y especial y ahora os digo otra cosa amigos míos y no lo vais a creer porque el rey de bastos está también con la fuerza en la sefirán número uno junto al mago tres personajes muy fuertes intuitivos pasionales y que pueden hacer todo lo que desean desde su mente y materializarlo en la realidad quiero que más que nunca confiéis en vuestros sueños como os he dicho siento las cartas no importa que me salgan estas para cada tirada que sea diferente yo puedo deciros más allá de lo que hay en cada fotografía aquí hace mucho tiempo que os sentís así de cómplices de entregados el uno al otro puede ser que ya hayáis vivido una relación muy romántica y sensual atrevida puede ser vuestro ex novio ex marido ex mujer una persona con la que hayáis convivido o deseéis hacerlo pero que os compenetráis mucho mirad esta pareja está aquí abrazada riéndose él puede comprenderte porque es un rey de bastos y tiene la mayor intuición después del as de bastos y por eso está ahí en el número uno también porque es capaz de crear aquí hay mucha fuerza y solidaridad entre vosotros dos alguien que va a venir con mucho arrojo que tiene esas fantasías secretas mucho instinto hay una gran tensión sensual por no decirlo de otra manera entre los dos capricornio este rey de bastos que viene con ardiendo mira hacia mira amigos míos hacia donde mira un rey de bastos que en la carta original está mirando hacia el pasado y está mirando hacia aquí hacia su reina los míos y le tenéis ahí bajo vuestro pubis que le depara capricornio voy a poner aquí amigos míos a leo también dos cartas con mucho fuego que le depara capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para capricornio que le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses los míos tengo aquí dos cartas durmiendo el loco amigos míos una tirada que está siendo maravillosa increíble os hablaba de la intuición desde el principio de los sueños puedo sentir todo esto y esta carta aquí durmiendo amor mío cada noche que me voy a dormir abro el cielo por ti otras dimensiones mundos que son paralelos para conectarme contigo aquí hay sueños conexión pensamientos telepáticos entre los dos lo hace conscientemente sabe quiere soñar contigo cuando se va a su cama sentirte junto a él como ese rey de bastos pegado a su cuerpo quiere sentir también tu presencia tu hermosa sonrisa lo mucho que se divertía contigo lo amable que eres eres tierna y muy amorosa para él y además muy sensual y sexy también como esta fuerza y tú también que me estás escuchando sueñas con él estáis en la cuarta dimensión juntos explorando vuestro pasado presente y futuro que os están hablando también de vuestras vidas pasadas tendréis sueños premonitorios con esta persona se está acercando os lo he dicho confiad en ello porque los sueños lo que nosotros pensamos desde nuestra mente aún despiertos se hacen posibles imaginad alguien que está aquí durante sus noches desvelándose porque siento que esta persona se puede despertar y cuando vuelve a dormirse imagina que está contigo lo sientes tú también capricornio y aquí tengo al loco con el número cero urano acuario de un planeta que me está hablando del futuro de un nuevo comienzo algo que será totalmente distinto a lo que habíais vivido anteriormente con esta persona aquí hay mucho entusiasmo es una persona que como os he dicho con este rey de bastos y este loco aquí se siente muy juvenil aventurero no quiere sentirse como una persona mayor quiere verse siempre joven puede que tengan algunos gustos que le gusta hacer algo muy concreto en su vida que sea peculiar como que quizás le guste ir de acampada hacer puenting algo que se corresponde más con personas más jóvenes yo sé que no hay edad para nada amigos míos porque podemos hacer lo mismo si queremos pero siento que esta persona es muy energética deportiva que le encantará trabajar estar alrededor de mucha gente que puede ser un líder también tener su propio negocio empresas es alguien que siempre está pensando en prosperar dar más pasos hacia adelante y que va a arriesgarse a estar con vosotras a pesar de que haya oposición porque aquí tengo este loco también es alguien que en alguna parte de él hay todavía inmadurez no hay una solidez pero eso es positivo amigos míos porque entonces cómo se lanzaría esta persona al abismo para aprender y tener tener una nueva aventura con vosotras su inmadurez vais a tomarlo como un gesto precioso donde como veis este chico salta a este lago sin miedo si todos fuéramos como el loco habríamos ganado la partida a la vida nunca dejaríamos de aprender en algunos momentos tu persona también puede ser un poco insensato pero en el buen sentido es un hombre que le gusta tomar riesgos que puede haber sido ya padre o que tenga nietos y aquí tengo acuario que siente contigo esa conexión especial de alma llama gemela que le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a capricornio en el amor en esta semana de amigos espíritu libre mientras quiero que disfrutéis como mujeres u hombres con vuestras pasiones lo que más os guste de la vida que más para capricornio que le depara a capricornio en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a capricornio en el amor demasiadas cartas amigos que le depara a capricornio en el amor tengo aquí la carta de paréntesis neptuno piscis el colgado una persona que también está reflexionando quiero que con esta carta que veis aquí que yo la puse porque siento que en algunos momentos podéis estar ansiosas por querer estar ya con vuestra persona y no entender que tenemos que atravesar unos ciclos primero que cuando estéis con él sonriendo y abrazados entenderéis por qué era vuestro momento y os lo preguntaréis y también él a ti por qué por qué tuvimos que romper pero por qué me tuve que separar de ti porque ahora necesitas disfrutar de la vida y tener más experiencias como tu bagaje personal capricornio y harás esto vas a tener diversión e independencia mientras que él hace sus planes como tienes aquí este colgado vas a disfrutar con tus amigos la familia de los viajes de cocinar de algo que te guste mucho para eso es la vida material neptuno piscis una persona que pudo haberse alejado y que va a tener que hacer sacrificios yo ya lo estaba sintiendo con el loco porque cuando hay un nuevo comienzo debemos romper con el pasado y con antiguas estructuras y creencias tu persona está meditando y está haciendo este ciclo solo sacrificándose a sí mismo es una carta que está en la sefirá número 6 de tiferet donde nos habla de la belleza del sol y de que es necesario también dejar nuestro ego no inmadurez que son cosas muy distintas y mientras que esta persona está así tú vas a disfrutar de lo que tienes capricornio porque sabes hacerlo como un buen signo de tierra que aquí voy a poner pistis pistis hay mucho fuego agua y aire que le depara a capricornio en esta semana de mayo y en los próximos tres meses puede que también nos guste mucho el mar los ríos lagos porque aquí tengo muchísima agua que le depara a capricornio en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para capricornio que le depara a capricornio en esta semana y está querido salir amigos míos impresión hay personas alrededor que no se muestran como son en realidad es un 7 de espadas acuario debéis prestar atención a lo que haya vuestro alrededor que le depara a capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para capricornio en alguna carta más está quería salir que le depara a capricornio en el amor en esto dos de copas boda amigos míos y ya no necesito nada más aquí hay personas que podéis haber sufrido coste y no que esta persona no responda a los mensajes ahí en el whatsapp en alguna red social tiktok instagram facebook quiero que ahora mismo liberéis vuestra mente de los bloqueos como os he dicho tantas veces sólo es un clic mirad esta chica por eso está aquí bailando con este fantasma alegremente esta persona va a regresar no temáis nada lo que debéis soltar son vuestros miedos y las dudas que tengáis haced que vuestros sueños sean reales reunidos una carta que me habla de personas que podáis estar en la distancia o que vais a hacer viajes juntos mirad aquí los dos reunidos en un aeropuerto si es lo que estáis deseando lo tendréis o que ambos cuando reunáis con estas cartas que yo veo aquí y el dos de copas va a ser una explosión de amor y mucha felicidad haréis un viaje iréis a algún lugar que os guste mucho para celebrar vuestra unión o luna de miel calidez paje de pentáculos tauro virgo y capricornio así se siente tu persona contigo con mucha felicidad nostalgia y ganas de entregarte su cuerpo y su alma estrategia como si fuera un gran emperador estoy viendo qué movimientos puedo hacer para estar contigo mi amor es una persona inteligente y muy hábil como yo ya veía como en el rey de bastos sociable pero que oculta sus sentimientos va a hacer lo necesario para estar con vosotras y que sea un sí definitivo escribir vuestros sueños son premonitorios os lo estoy diciendo cuando tengo esa carta de durmiendo lo sé estáis conectados y amigos míos con este siete de espadas aquí yo ya siento porque tengo muchísimas cartas alrededor no que esta persona os haya mentido no es simplemente eso pueden ser otras personas que estén a vuestro alrededor algún amigo amigo puede ser un familiar que nos diga toda la verdad que aparentemente piense que está de acuerdo con toda vuestra relación y no sea cierto yo tengo aquí un 2 de copas tengo cartas magníficas no estoy teniendo cartas que estén enlazadas o que yo pueda sentir la energía de que esta persona os está engañando puede que para algunos casos haya habido mentiras o traiciones pero no en todos no es lo que yo más percibo de él si ausencias si ghosting o si que no habla pero no traición es más bien algún entorno que os engañe porque es alguien que entra en un campamento y tranquilamente roba unas cuantas espadas quiere que se den cuenta de lo que es capaz de hacer como si fuera muy burlón y alguien que quisiera también meterse entre medias triangularte con la persona que tú amas tener cuidado con esta energía y separarla de vuestra vida aquí acuario de nuevo con este amor en espejo una carta maravillosa amigos míos porque me está hablando de boda amigos capricornio yo soy tú desde el principio sincronicidades tanto telepáticas sueños que los tengo aquí una conexión divina muy eterna con la fuerza y con ese rey de bastos arriba justo al lado de dios el chakra corona por donde recibimos toda la información tu llama gemelo es un reflejo de ti misma cuántas veces te has mirado al espejo y lo has buscado a él no tenías que hacerlo porque eres tú él está contigo ambos sentís las mismas emociones las cartas lo dicen yo os prometiste encontraros en esta vida como dos personas iguales él te ve a ti como una mujer magnífica a la cual entregarle su copa de amor en igualdad y en dignidad con mucho respeto una persona que te quiere que posiblemente ya hayáis estado juntos aquí hablaré para personas que os vais a casar o que ya estuvisteis en una relación muy seria con esta persona aquí en un matrimonio donde va a rebosar toda la felicidad amigos con un caduceo representándome al comercio y a la sabiduría con una vara de olivo elemento natural de la tierra ya las serpientes cáncer así te amo sabéis cómo son los cáncer muy muy profundos estos cáncer estos cangrejitos así te veo cuando pensabas que estabas aquí en esta vida perdida no era cierto te he estado buscando yo también amor mío es hora de que me veas en ti de que yo soy tu alma estaré contigo para siempre te ayudaré a alcanzar tus sueños a ser quien eres a mejorar y estaré contigo en todas las vidas siguientes porque mi fin es reencontrarte como desde aquella primera vez hace cientos de años como cuando nos unimos como almas tú eres yo cáncer y ahora voy a sacar unas cartas para saber qué más siente tu persona dentro de su corazón capricornio qué más quiere decirle esta persona a capricornio qué más quiere decirle esta persona capricornio es alguien que tiene tantos sentimientos amigos querían saltar muchísimas cartas es alguien que está ocultando por tanto tiempo lo que os ama que va a estallar como si fueran fuegos artificiales creed en vosotros qué mensajes tiene esta persona para capricornio primera carta indivisible esta persona te siente tu alegría tristeza ganas de vivir también siente tu corazón tu corazón es suyo qué mensajes tiene esta persona para capricornio digamos voy a dejarla de estoy listo salta muchas amigos y otra carta más redes sociales alguien que te está espiando capricornio tiempo divino el juicio final escorpio plutón como os he dicho una nueva renovación renacimiento tal cual debéis de levantaros otra vez para esta oportunidad que dios os ofrece es el juicio final el bello arcángel san cabriel está llamándoos supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí no sé cuánto durará nuestra separación pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales sé feliz y ten paz mientras tanto alguien que te quiere mucho y tengo aquí indivisible hay días en que me pesa el cuerpo es como si pudiese sentir tu dolor físicamente y tú lo sientes a él sí porque la conexión amigos míos puede sentir y ver nuestra alma pero también como nos sentimos físicamente palpitación yo estoy sintiendo todo el amor que me envías muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay alrededor se pierde contigo te busca en todas las personas que conoce esté en la calle y sé que es una persona que se rodea de muchas personas tanto si es en el trabajo como a nivel social es un hombre o una mujer que tiene muchas cualidades también y virtudes que hacen que la gente se acerque a él o a ella y sin embargo su corazón piensa en ti todo el tiempo puede sentirte estoy listo el loco cero urano acuario de nuevo estoy impaciente por empezar una aventura contigo por ti iría cualquier parte del mundo y como os he dicho hace falta este idealismo ser un soñador para dar ese paso y saltar en este gran precipicio del amor porque si no lo hacemos siempre nos quedaremos atrás con miedos de que nos pueda pasar tu loco tu alma o llama gemela es como un niño también quiero que tú lo seas amiga o amigo como un niño para amar porque pueden hacerlo incondicionalmente y ellos no tienen miedo a los sueños alguien que se está acercando redes sociales ¿qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? a veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes es así cuando estás puede en el whatsapp facebook instagram en algún lugar él puede poner alguna fotografía alguna frase una canción y quiere que tú lo veas está muy pendiente de ti capricornio mira qué cartas tan hermosas tengo el loco el juicio final voy a poner aquí escorpio cáncer ya lo tengo acuario de nuevo un nuevo comienzo exultante y ahora sí voy a sacar una carta del tarot capricornio para ver qué más me quiere decir sobre esta persona o a modo de consejo qué le depara a capricornio en el amor esta carta quería salir tengo aquí un tres de espadas y ya lo estoy sintiendo amigos míos un dos de bastos alguien que se está acercando que va a haber mucha fertilidad económicamente y mirad cómo está esta chica parece que está atrapando pentáculos que sean como globos y en un jardín esta carta en Raiderwatt tiene otra apreciación pero aquí es de mucha abundancia ya está vestida de verde como en un traje de noche estoy hablando de virgo de recoger la cosecha amigos míos la luna tu persona se siente perdido sin ti sin embargo estáis conectados a través de esta maravillosa energía que es femenina y de los sueños con Neptuno Piscis de nuevo vais a tener la abundancia nueve de copas que me está hablando de una mujer que como veis se parece mucho al nueve de pentáculos que va a recibir flores muchas rosas y que tiene nueve copas llenas de amor esta persona para ofrecértelas tanto en el mundo material porque es una persona exitosa y en el mundo sentimental va a estar aquí para ti amigos míos y aquí estoy hablando de Piscis otra vez nueve de copas un rey de copas alguien muy poderoso que está pensando en ti puede ser ya padre de familia o que tenga nietos es alguien mayor pero que se ve muy joven mirad amigos míos todo lo que va a venir aquí hay mucho dolor así es como se siente su corazón el tres de espadas no siempre es una carta que me hable de traición yo la he tenido delante muchas veces y también lo sufren personas que están alejadas que no han podido estar con vosotros que han sufrido alguna enfermedad esta persona sufre por ti mirad tengo aquí a Libra alguien que está en desbalance que se está buscando a sí mismo con la carta que ya me hablaba de ello en paréntesis el colgado mirad cómo está su corazón muy muy dañado también nos causó dolor al irse él lo sabe es una persona que lo siente mucho que Libra tenéis que ayudarle a recibir balance él sabe que le enviáis mucho amor hacedlo es así de sencillo en vuestra casa durante el día o la noche pensad en esa persona desde el corazón con toda vuestra mente volcada en él qué palabras le diríais dónde os imagináis y aquí en el dos de bastos me estoy hablando de Aries veis que hay una persona que está aquí con dos bastos que todavía no están en tierra firmemente pero hay mucha intuición esta persona te está viendo a través de las redes sociales te mira con mucho cuidado como yo ya tenía la carta aquí de redes sociales quiere saber siempre de ti es muy inteligente y le encanta espiar voy a decir que lo hace en el buen sentido amigos míos y tiene mucha impaciencia por cruzar como si hubiera aquí una especie de portal entre estos dos bastos como si pudiera cruzar el mundo otros universos mirad esta carta tiene otra dimensión mucho más mística espiritual que la baraja de Rider White está aquí pendiente de ti como si pudiese tener todo el mundo en sus manos y hacerlo posible amigos míos confiad en ello porque va a estar llegando y haréis también un viaje juntos el dos de bastos me habla de ello hay impaciencia y nervios de esta persona por estar ya a vuestro lado amigos aries y ahora sí voy a sacar una carta de esta baraja a ver qué más me quiere decir Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses mirad cuánto sufrimiento puede tener una persona y sé que también vosotras y vosotros sufrís es inevitable que en algunas etapas de nuestra vida nos pase el dolor ese tres de espadas hay que transformarlo en ayudar a otros por ejemplo hay tiempo para sanar nuestro corazón siempre se puede recomponer os lo aseguro nada es imposible iría a sacar una carta para vosotros Capricornio Capricornio a ver esta semana de mayo y próximos tres meses primavera verano noticias que os he dicho amigos míos mi intuición me lo estaba diciendo sé que hay pasos el consultante en esta baraja os quiero mostrar que hay dos personas una chica y un chico como el consultante ha salido un chico pero es lo mismo son energías así se siente como en un cuatro de copas en un periodo de mucha introspección y reflexión vuelve a repetirse lo mismo amigos míos pero sin embargo aquí hay un corazoncito también está pensando en vosotras como su familia eso es lo que representáis quiere estar a vuestro lado y hacerse mayor aquí ha habido mucho sufrimiento el desgarro ese tres de espadas mucho dolor al haber separación pero este número 14 que me hablaría de la templanza también es sanación para todos vosotros y guías espirituales que os ayudan en este camino y comunicación como la carta que tengo aquí aquí tengo a Virgo va a haber materialización y mucha cosecha como habéis visto en estas cartas y cómo os considera esta persona tan bella este nueve de copas que sale esta chica noticias de vuestra persona capricornio email puede ser el teléfono el whatsapp una llamada mirad cartas con corazoncitos noticias número 11 que me habla también de la justicia o que puede ser un número que vosotros estéis viendo como almas o llamas gemelas nuevos tiempos están llegando con estos dos unos amigos míos pues esto va a pasar dejad vuestro teléfono y esperad esta notificación va a ser algo rápido nos he dicho que esta persona lo hará y es un gran estratega cuando menos lo penséis pero creedlo mientras en vuestro sueño en estar al lado de esta persona con estas nuevas noticias y bien capricornio hasta aquí he llegado con vuestra lectura espero que me comentéis cuál es vuestra historia que me encanta escuchar vuestros comentarios y responder siempre que pueda muchas gracias por todos vuestros comentarios apoyo like, suscripciones todo lo que hacéis con tanto amor yo os envío muchísimos abrazos mis bendiciones besos y que seáis felices esta semana y las siguientes gracias de corazón capricornio y nos veremos en la próxima lectura con esta maravillosa sensación que yo tengo muchos vais a casaros gracias de corazón y hasta la próxima capricornio con esta maravillosa ¡Gracias!